hola chicos y chicas que tal como estan aqui estamos un dia mas en call of duty estamos hoy con un invitado muy especial patata quieres presentarte si 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 aqui estoy patate y buscanme estoy en... bueno no se si me quieres dejar en la descripcion creo que es el primer video que grabamos juntos no? en tu canal si en mi canal si y si quieren ver mas videos juntos vayan al canal de patata youtube que lo dejare aqui abajo en la descripcion mas el video anterior que subio ya subido algunos dos videos con el asi que vayan a verlos muy bonito ok y vamos a grabar hoy estamos en un dia muy especial ya que es el dia de la amistad de... de que mas? ahm de... jugar call of duty si quieres ahm y quien elige? tu eliges? ah no? no tu eres tu eliges donde que eres ahora si veremos quien es el crack de este lugar ya hay un lugar que sigue en standoff eso esta desde el black ops tengo un auto nos vamos en eso yo tengo un arma tu no tienes armas te he dicho caigamos en un lugar que no sea muy céntrico pero no el crack no mentira estupido es hora de que eliges este camino a un conductor real subite ay ya ya pero pero que te subas crack eso es no puedo no pues ya estoy listo espera siguen con la crack muere no muere ahi esta ah estupido ah ah no Gabo conducí mas despacio mas tranqui ahora todo cambio de puro cuchillo si pudieras venir aqui conmigo te lo agradeceria mucho no te muermas no te muermas pues agarratela de este tipo ok ok estoy yendo estoy yendo oye como que esta yendo medio piola eh esto a mi me va brutal to cuchito gabo gabo me voy a hacer una penta oye gabo me los derribé con cuchillito ya agarrate sus armas oye hijo de puta me los esquinaron todo solo la munición que necesita que que espera para que sirve este botiquín para curarte crack sirve para llamar a tu tanque soviético T31 ahi esta ahi esta curacion no me llamas no eh crack si te digo como se usa es porque lo voy a usar no oye tengo 5 de pin yo igual oye estoy yendo a veces con lag y a veces a mi eh me puedes ver estoy agachado o que demonios porque me siento en el piso no estas parado es que vas a ver el video estoy en el piso literalmente vamos a ver ese cuadro atrás que no estoy yendo no estoy yendo piola gabo de déjame subirme así no te protege yo soy el que te esta protegiendo aquí jejeje tienes mucho lag por qué le prendes llamas porque si es más bonito vamos hijo de Mi corazón tiene pura maldad Ya como me curo Uy, quieto Hola amigo ¿Quieres ser mi amigo? Puto Creo que no quieres ser mi amigo, eh Nadie quiere Quieres ser mi amigo O no Eh Y dice, sí Positivo a coronavirus Para que Para que me defiendas, tal vez ¿Cosa? Para que me ayudes a pelear en la segunda guerra mundial Y que dejas de perder el tiempo ¿Dónde estás? Está aquí Es que no veo No veo Ando con clase Con tu alcatel Nuestro alcatel Literalmente Ya me acuerdo cuando estaba me evito Y podía jugar Sí, cuando está nuevo es lo mejor What's up Youtube Leo, necesito ayuda Patata, patata, patata ¿Cuántos? Estoy Matando gente aquí Pinches naces No, 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 no Gabo, no, no Ahora voy Ahora voy Gabo Ahora Entonces Mi marica Hay tres Dale Matalos Nos quiere venir por atrás Mi marica Ya tiene una granada Para que sepa quién Su papi Toma Granada Vamos Yo estoy peleando con uno Soy bien pro, soy bien pro No, le estoy dando Pero igual soy pro No, no Gabo Pero si le he puesto la ¿Has construido? No Estaba construido De nuevo Que triste es la vida Bueno gente Hasta aquí el video Cuando quieras Le das a listo No puedo Tengo 10 de batería Entonces ¿Qué? Me vas a dejar solo Bueno gente Como pueden ver Me dejaron solo En esta partida Así que No 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!